Aquí tengo una cebolla morada, la cual fileté en julianas pero la partí en cuartos Tienen que ser rebanadas muy finitas, yo usé aproximadamente un cuarto de la cebolla Esta cebolla la vamos a poner en un recipiente porque la vamos a desflemar Para eso utilicé unos limones, aproximadamente media taza, yo aquí tengo 7 limones de buen tamaño y tenían mucho jugo Y extremé estos limones sobre la cebolla y la vamos a dejar un rato Mientras se desflema la cebolla vamos a limpiar nuestras alitas Las mías como las ven es toda la ala entera Entonces vamos a desechar esta partecita que se ve como la puntita Que la podemos congelar y guardarla para cuando hagamos caldo darle sabor Bueno, las alitas son muy fáciles de limpiar Simplemente hay que buscar entre donde se juntan los huesos, entre las articulaciones Y separarlas Vamos a cortar primero la pielecita y luego con las manos las vamos a trozar Esto es muy fácil, la alita sola te va marcando donde tiene la unión Una vez que encontramos en donde está la unión Tenemos que separarla con las manos y después simplemente pasar el cuchillo por ahí Y se va a cortar súper fácil Aquí les quiero enseñar como se ve el huesito Ahí es donde se ve la unión y si se fijan ya se separó un hueso del otro Y ahora lo único que voy a hacer es pasar el cuchillo por ahí y se van a cortar Y eso vamos a hacer con todas las alitas Mientras limpio las alitas les quiero decir que esta receta la había probado ya en dos lugares de alitas Pero nunca había sabido como se hacen Entonces quedan deliciosas, se los juro Se ve un poco rara la combinación pero no se van a arrepentir si las hacen Y bueno, una vez que ya tenemos todas nuestras alitas separadas Yo aquí tenía 5 alitas de las cuales me salieron 10 piezas Vamos a ponerlas sobre nuestra tabla Y vamos a salpimentar muy bien Si tus alitas tienen algún tipo de pluma todavía este es el momento de quitárselas Las niñas venían bastante limpias Entonces agregamos la pimienta y agregamos la sal Y vamos a dejar que se sazonen tantito Mientras nuestras alitas se sazonan Vamos a ir poniendo a calentar el aceite Yo puse aproximadamente medio litro de aceite en una cacerola muy honda Vamos a tener la lumbre bajita Es importante que el aceite esté bien caliente Pero el fuego esté muy bajito Como vamos a saber que nuestro aceite ya está Vamos a tirar un pedacito de cebolla Y si se hace burbujitas es momento de poner las alitas Y vamos a dejar ahí que se doren a fuego lento hasta que estén bien doraditas Mientras vamos a continuar con la salsa Yo aquí tengo un pepino que se lo utilicé un cuarto para las alitas que estoy haciendo Y lo vamos a poner en la licuadora Junto con otro cachito de cebolla Un diente de ajo Sal y pimienta A esto le vamos a agregar un manojito de cilantro Y le vamos a agregar chile verde al gusto Yo estoy utilizando un chile verde grande Pero después lo podemos probar y rectificar el picor Y vamos a vaciarle el jugo de nuestra cebolla desplemada Yo usé un colador para que no se me fuera nada de la cebolla Porque la vamos a ocupar después Y todo esto lo vamos a llevar a licuar Una vez que nuestras alitas están en el doradito que nos gusta A mi me gustan bien bien crujientes Vamos a sacarlas y vamos a pasarlas por un colador Vamos a ponerlas en un platito y le vamos a agregar lo licuado Las bañé bien en salsita y ya las puse en el plato donde las voy a servir Y decoré con la cebolla desplemada, con apios y zanahoria Las acompañé con aderezo rancho Se los juro que es una combinación muy extraña Pero si te encanta lo picante y lo acidito Quedan deliciosas No te vas a arrepentir Tienes que hacerlas para que puedas probar esta ricura Esta es la receta que más me ha gustado de alitas hasta el momento Y pues espero que la disfruten Si les gusta la receta se pueden suscribir al canal Dejarme en los comentarios alguna receta que les gustaría que hiciéramos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!